Recomendaciones para estar preparados ante lluvias intensas. Ten cuidado con las inundaciones, los derrumbes y la caída de árboles que pueden generarse por la lluvia. Prepara una mochila de emergencia familiar que contenga Agua y alimentos no perecederos Ropa y zapatos de cambio Productos de higiene personal Medicinas básicas Mascarillas y lámpara de repuesto Lo mejor es quedarse en casa, pero si tienes que salir, protégete y mantén el distanciamiento físico con otras personas para evitar contagios por COVID-19. Mantente informado y ten cuidado con las noticias falsas. Guarda los teléfonos de emergencia para acceder a ellos fácilmente en caso de que necesites pedir ayuda. Sigue las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. No olvides tener a mano. Tu teléfono cargado Una lámpara y baterías de repuesto Tus documentos personales y un poco de efectivo Recuerda que lo más importante es la familia. Hay que estar unidos y cuidar de ella. Este es un mensaje de la red DT, la Funde y Hansa y del Stiftun, para contribuir con la difusión de información y estar preparados ante la ocurrencia de lluvias intensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!